Este es Silo B7 para el mundo entero, estamos en el embalse del río Caña Veralejo con Pachito, con Mina, están expresionando la vía y aquí pues siguen las obras de este sendero del Caña Veralejo hoy martes 2 de marzo de 2021 así van las obras pues del Caña Veralejo y no nos cansamos de decirle que este espacio se quedó sin iluminación el tiempo de pandemia en el día número 183 del aislamiento selectivo este es el río Caña Veralejo, el que ustedes ven al fondo y así van las obras del sendero que lleva el mismo nombre hoy es martes 2 de marzo de 2021, comenzó a hacer un fuerte calor son 25 grados centígrados con tendencia a la alza muy picante eso nos indica que en las 2 horas de la noche o las horas de la madrugada va a llover así van las obras pues de este sendero del Caña Veralejo están ahí dándole el acabado a las gradas del torneo de micropútbol y ahí ya toda esta parte que estamos ubicando aquí no tiene iluminación se lo van a dejar a otro contrato y hay que averiguar por qué motivo dentro de este contrato de este sendero no se pusieron la luminaria sino en los dos puntos como ustedes ven allá que es el parquecito aquí en este otro, otra tarima de observación de aves y la otra tarima de observación de aves del fondo allá si lo decirte para donde entero estamos en cómo va el sendero del Caña Veralejo hoy martes 2 de marzo de 2021 y en las obras acá en el sendero del Caña Veralejo con un fuerte calor a esas horas de la tarde acá en la Comuna 20 en el barrio Venezuela más conocido a Tostoseta como Silón esta es una tarima de observación al pie del parquecito esta es otra tarima de observación y al fondo hay otra tarima de observación y todo este corredor está sin iluminación si lo decirte para donde entero estamos desde el embalse del río Caña Veralejo y así van las obras del sendero que lleva el Monopla hoy es martes 2 de marzo de 2021 se escucha el helicóptero del Conuno que está volando este por la mañana en la Comuna 20